En la raza hay un gran número de habitantes de laites indígenas que ya tienen muchos años viviendo aquí, en Pachuca, por ejemplo. Entonces, en esta parte consideramos que es importante que podamos acercarnos. En la primera derrota económica, preservamos costumbres, tradiciones, pero también hacemos lo que no se piensa. Muy, muy agradable, es una zona que la traemos desde allá desde nuestro pueblo, que es la zona nacional, con la economía, con la zona nacional. Como ustedes pueden observar, desde nuestro lado, desde ayer se vino una comisión encabezada aquí por nuestra amiga Larissa, quienes pudieron la vía. Un 45% total de la población en el 2020. Alcalde, joven, la estafa sí está aquí, ¿no qué le merece? Lo que estamos llevando a cabo es a más del 3% de la población, nada más en minerales de la región. Alcalde, sobre la estafa siniestra, ¿qué o qué le merece? Pues bueno, realmente es un proceso que se debe de seguir, que ya están investigando las autoridades, la Procuraduría General del Estado, ya está con esa investigación. Y pues simple y sencillamente que respondan los que hayan tenido algo que ver en esa gran operación, que respondan por lo que les corresponde a cada uno de ellos, como personas y como funcionarios. ¿Y Juan Félix no está involucrado en esta estafa? Pues no, yo realmente conozco el trabajo que se tiene que hacer en los municipios, he sido desde hace muchos años ferviente, creyente, el federalismo en México. Hoy creo que tenemos que ser muy transparentes, tenemos que ser muy claros ante lo que le presentamos a la sociedad, ante el trabajo que hacemos con la ciudadanía, y esta es una parte, ¿no? A las notas que ya lo mencionan, ¿qué dicen? A mí me mencionan, pues no, el que me mencionas ha sido tú nada más, y algunos otros medios de publicación ha estado, pero realmente el Procurador, el Contralor del Estado, no han mencionado más que a los municipios que ya salieron mencionados por ellos. ¿A usted lo han invitado? A mí, la autoridad no me ha mencionado, me mencionas tú y a todos los medios ha estado. ¿A lo han invitado? ¿Lo han invitado? Pues mira, yo lo que he trabajado con los presidentes municipales en la Asociación de Municipios, es que tenemos que dar cuentas claras, les he acercado a asesorías para que ellos conozcan de todos los procedimientos, de que sus proyectos, tanto con el gobierno estatal como con el gobierno federal, tienen que nacer salvos, porque si desde el principio, hoy violamos las reglas de operación, desde ahí ya va a salir mal todo lo que sea, hasta la propia entrega de los recursos a la población. Entonces, yo no estaba enterado, a mí ninguno de los presidentes municipales de la Asociación me comentaron nada de esto, no me interesa. Al igual que ustedes, yo no recibí ninguna invitación, algunos sí recibieron alguna invitación, no aceptaron, eso ya salió con, ya saben en el chisme, va saliendo a quien si le dijeron, quien aceptó, quien no, pues es responsabilidad de cada quien. Yo como lo he dicho, somos adultos, somos servidores públicos, somos funcionales, nos debemos en este caso a la ciudadanía por ser servidores públicos de elección popular, y yo creo que eso es lo que más nos merece, atender a la población y ser con ellos transparentes y honestos. ¿Considera que hubo una estafa? Pues es que yo no podría decir si hubo o no una estafa. Yo no me voy con dimes y directos, eso es para los chismosos. Yo lo que hago es realmente creer en lo que la ley y la autoridad está demostrando en este momento, con esos procedimientos, ellos tendrán al final que decir y anunciar quién hizo bien, quién hizo mal y quién está dentro de este procesamiento. Ya el Procurador del Estado, Santiago Nieto, ha dicho cuáles son los presidentes municipales que están implicados en este tema. El gobernador Julio Menchaca ha sido muy preciso en sus declaraciones, y yo, ¿qué les puedo decir? Nada más esperar a lo que resulta de las investigaciones que están llevando a cabo las autoridades correspondientes, la Procuraduría y la Contrafonía del Estado. ¿Ha tenido asesoramiento con alguno para los municipios señalados? ¿Quién ha tenido asesoramiento? Pues mira, yo como presidente de la Asociación de Municipios del Estado de Hidalgo, y como presidente municipal, pero además que conozco todos los municipios del Estado, también conozco a muchos de los actores, y esos actores hoy se han convertido en presidentes municipales, tenemos contacto y comunicación con ellos, no hoy, ni hoy por ser presidentes municipales, desde hace muchos años, también entiendo que si hay algo que tengan ellos que decir, o que hacer, o que presentar, también ellos sus pruebas, pues lo tendrán que hacer. No es un tema, yo más bien creo, de dimes y diretes, aquí es un tema realmente legal, más que político, el gobernador Julio Menchaca desde luego no está en una carcería de brujas, él lo que quiere es cuentas claras para su Estado, y eso es lo que hoy estamos viendo ante esta situación. Gracias.